Bueno, estamos en el complot para asesinar al Mesías. Lo vamos a ver por medio de Mateo 26. Mateo empezó una transición a los acontecimientos que condujeron a la crucifixión y a la resurrección. 26.1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, 2 también. Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La crucifixión de Jesús no fue un accidente, sino fue acuerdo al plan de Dios. Ya les había dicho como seis veces a sus discípulos que iba a morir. Ahora les dice también, les da el tiempo. Dice, sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua. Porque Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. A medida que se acercaba la Pascua a los líderes de Israel que deberían haberse centrado en lo espiritual, planificaban el mal. 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Su odio hacia Jesús motivó su traición. No lo creyeron a Jesús. Mucha gente sí le creyeron y le tenían mucho odio. El 4 hermano. Y tuvieron consejo para prenderle con engaño a Jesús y matarle. Los líderes religiosos querían esperar hasta que todos los visitantes de la Pascua regresaran a sus casas antes de capturar al Señor. Ellos no lo querían prender durante la Pascua para que no haga alboroto en el 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero Cristo dijo que en la Pascua iba a ser crucificado. ¿Y cuándo fue crucificado? El día de la Pascua. Si temían al pueblo judío, perdón, se temían al pueblo judío que había visto y oído a Jesús durante la semana. Lucas 22.2 Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Ellos buscaban cómo matarle y les va a caer algo. Como un regalo, como quien dice, por parte de Judas. Vamos a ver la unción de María. Acabamos de ver que en Jerusalén planeaban la muerte de Jesucristo. Ahora aquí vamos a ver algo que estaban planeando algo bonito. Planeaban una cena en honor a Cristo para alabar al Señor. Simón, que había sido curado por Jesús, era un marginado. Marcos 14.3 Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Era Simón que era conocido como el leproso y había sido sanado. Y también por medio del evangelio de Juan, vemos que también estaba Lázaro, Marta y María ahí en la cena esa. El perfume de nardo vino de la India, en frascos de alabastro sellados. Así es que venía ese perfume de muy largo, era muy costoso. Sabemos por medio del libro de Juan, que dice Judas, que lo pudieran haber vendido por 300 denarios. Y un denario era lo que le pagaban a una persona por un día, a un hombre por un día. Y si toma 300… ¿Mande? Un denario por día, ¿verdad? Un denario por día. Y cuántos días al año, 365, ponle que trabaje 300, son 300 denarios, es lo que lo valía. En los Estados Unidos, un por medio de lo que un hombre recibiría al año de trabajo, serían como 30 mil dólares. Así es que era muy costoso eso, 30 mil dólares. Y lo quebró, y lo quebró por la fe. Lo quebró en adoración al Señor, lo usó para el Señor. No lo usó para poder venderlo y recibir esos 300 denarios. María rompió el sello y derramó el perfume valioso sobre la cabeza del Señor y sus pies. Juan 12, 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y lo quebró, y se lo derramó sobre su cabeza, como dice Juan 12, 3. María hizo este acto de amor y devoción a manera de adorar al Mesías. Lo hizo para adorar al Señor. Así es que si uno estuviera ahí en ese momento y hubiera visto lo que estaba haciendo María, que tomó ese frasco que era tan costoso y que lo había usado para adorar al Señor, hubiéramos visto lo que estaba haciendo María y hubiéramos sabido que el Señor era importante para María, que era una persona que se debería adorar. Cualquier persona que la pudiera ver sabría que ese hombre es importante, lo estaba adorando. Tengo un amigo que es policía ahí en Texas y habían cautado como a tres o cuatro hombres ahí en la frontera con México y los metieron a la cárcel. Y no sabían quién era quién, pero nada más lo metieron a la cárcel, no tenían nombres de nada. Pero al meterlos a la cárcel, los demás que estaban en la cárcel, les tenían bastante respeto a ellos. Dicen, te doy mi camisa para que tengas una camisa más limpia de la que tienes. ¿Quieres de mi comida? Le tenían como que, dice, reverencia a esos señores. Y los policías miraban eso y decían, este hombre es importante. Así es que miraban lo que estaban haciendo y decían, ese hombre es importante. Y se dieron cuenta que sí era un líder de una organización criminal. Y así nosotros también, cuando adoramos al Señor, pueden ver nuestras oraciones y pueden decir, ¿a dónde se están dirigiendo nuestras adoraciones? ¿A nosotros o al Señor? Porque muchas veces cuando adoramos al Señor, viene para atrás la oración a nosotros. Y no debe ser para nosotros, debe ser para el Señor, así como con María. Judas, el portavoz del grupo, expresó su desaprobación de las acciones de la mujer. Marcos 14, 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Lo consideraron un desperdicio. Todos los discípulos fracasaron al desaprobar la oración de María. Pero Juan destacó a Judas específicamente quien era ladrón y se lamentó perder la oportunidad de robar. Juan 12, 4 a 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No tenía buenas intenciones, se robaba el dinero. Decía que era para los pobres, pero que lo quería para él. Y vamos a ver después cuánto recibió por entregar al Señor también. Los discípulos se enojaron con María por mostrar su agradecimiento al Mesías en una manera que ellos no sancionaron. Así no nada más era Judas, Judas tenía malas intenciones, sino también los discípulos se habían enojado. Marcos 14, 5. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Jesús reprendió fuertemente a los discípulos y señaló que la acción de María no fue un desperdicio, sino una manifestación de su devoción y amor. Siempre habrán oportunidades para ayudar a los pobres, pero Jesús pronto tendría que dejarlas para volver al Padre. 14, 7 de Marcos. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y sabemos que la pobreza siempre va a existir en este mundo hasta que no llegue Cristo. María hizo todo lo que pudo para adorar al Mesías mientras estuvo presente. 8. Esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El Mesías pronto no estarán con ellos. Cada paso que tomaba el Mesías era más cerca a la cruz, a su muerte. Jesús prometió que el mundo entero sabría de la acción de adoración de María. 14, 9. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y ahora tenemos su historia por el Espíritu Santo. Las tenemos aquí en los Evangelios. Ahora vamos a ver el plan de traicionar. Y vamos a verlo en Lucas y Marcos. Lucas, Marcos y Mateo, hermano. Satanás jugó un papel en la traición de Jesús, pero Judas voluntariamente permitió que Satanás le influyera. Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Era Satanás él mismo. El otro día dije que Satanás no había usado uno de sus debilitos, quise decir demonio. Era Satanás él mismo. Judas Iscariote, uno del círculo íntimo de Jesús, a propósito buscó a los enemigos del Señor para traicionarlo. 14, 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. El once también, hermano. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Se alegraron por lo que había hecho Judas. La traición de Judas fue motivada por su afán de riqueza. Y vamos a leer este versículo de referencia. Primero de Timoteo, 6, 10. La raíz de todos los malos es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La raíz de todos los malos es el amor al dinero. La redacción de Mateo refleja la profecía de Zacarías 11, 12. Y vamos a leer esa también de referencia a Zacarías 11, 12. Y les dije, si os pareciera bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pensaron por mi salario, y pesaron por mi salario treinta piezas de plata. Y el 15 dice, les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. De acuerdo a la ley de Moisés, el valor de un esclavo era de treinta piezas de plata, lo que refleja el bajo valor que Judas colocó en Jesús. Esa también, hermano, para que podamos ver. Éxodo 21, 32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño treinta ciclos de plata y el buey será apedreado. Los líderes religiosos estaban contentos y quizás sorprendidos por la oferta de Jesús. Estaban contentísimos porque no hallaban cómo aprenderlo. Y aquí ya vino Judas como un regalo para ellos, diciéndoles exactamente cómo alguien que estaba muy cercano a Jesús. Lucas 22, 5. Judas hizo un esfuerzo por encontrar un momento adecuado y la forma de entregar a Jesús a los líderes religiosos. Hizo un esfuerzo adecuado, pero Dios siempre estaba en control porque ¿qué le dijo el Señor? Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora vamos a ver la Pascua y la traición. Marcos 14, 12. Léelo, hermano, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Los galileos observaron la Pascua un día antes, debido a que computaron el día del amanecer hasta el amanecer, en lugar del atardecer hasta el atardecer, como hicieron los de Judea. Los discípulos estaban buscando una oportunidad de servir. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Estaban buscando el deseo del Señor. Inexplicablemente el Señor ya había hecho los arreglos para observar la Pascua. Marcos 14, 13 a 15. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa. El Maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y el Señor cuidadosamente ya había reservado todo para que se pudiera asegurar que no fueran molestos en observando la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan a buscar a un hombre que llevara un cántaro de agua. Él sería fácil de detectar porque normalmente las mujeres buscaban el agua. Y al ir a ellos iban a encontrar las cosas exactamente como el Señor las había dicho. Así como nosotros también lo vamos a encontrar todo exactamente como el Señor ha dicho. La expresión, el Maestro, mostró que el Mesías había hecho la petición. Mateo 26, 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el Maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Esta casa puede haber sido la casa de Marcos y el lugar donde los discípulos se reunieron el día de Pentecostés. Por tradición, quizás pueden decir eso, pero no por seguridad. Por seguro, perdón. Encontrar todo lo que había dicho el Señor mostró que había hecho los preparativos para el lugar también. También para el lugar. Marcos 14, 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Bueno, aquí tenemos un mapa del camino al aposento alto. Hasta acá, esta parte de Jerusalén. Ahora vamos a ver el evento del lavado de los pies en Juan 13. Juan 13 marca un cambio en el Evangelio de Juan, como se evidencia por unos cruciales cambios de vocabulario. En el capítulo 1 dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Capítulo 12, 36 dice, entre tanto que tenéis la luz, creen la luz, para que seáis hijos de luz. Y ahora en el 13, 1, hermano. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Juan usó fos, que significa luz, 23 veces en los capítulos 1 al 12, y ni una vez después del capítulo 12. Ya iba a su muerte. El enfoque de Juan es más en yendo a la cruz, a su muerte, después del capítulo 12. Juan usó zoe, que significa vida, 32 veces en los capítulos 1 al 12, pero después del 12, solo cuatro veces. Ya no usaba vida, ya usaba más morir o muerte, porque el Señor tenía que morir. Juan utilizó agapao, lo que significa amar, solo siete veces en los capítulos 1 al 12, pero después más de quince veces. Los amó hasta el fin, hasta que llegó a la cruz, hasta que dio su vida en la cruz. Juan usó agape, que significa amor, una sola vez en capítulos 1 al 12. Pero más de seis veces en los capítulos 3 al 17. Nos amó tanto que murió por nosotros. Juan utilizó agapao o agape más de cinco veces por capítulo en los capítulos 13 al 17. y nos va a mostrar qué tanto nos amó en la cruz. Tenemos el enfoque, lo que Juan quería, lo que el Espíritu Santo le reveló a Juan. Juan usó crisis, lo que significa juicio, 29 veces en los capítulos 1 al 12, pero solamente cuatro veces en los capítulos 13 al 17. Déjame darle, se fue un poco rápido. Era juicio, 29 veces en los capítulos 1 al 12, pero solamente cuatro veces de 13 al 17. El 13 al 17, ya lo hemos leído. Jesús era plenamente consciente de los acontecimientos que transpirirían el día siguiente. Su hora había llegado para pasar de este mundo y regresar a su Padre. Pero antes de eso, tendría que sufrir. Juan inserta esta declaración para subrayar que los motivos de Satanás eran ahora los motivos de Judas y que estaba dispuesto a entregar a Jesús a los líderes religiosos. Juan 13, 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, y Jesús ya lo había predicado esto en Juan 6, 70. Dice, Jesús le respondió, ¿No os he escogido yo a vosotros los doce y uno de vosotros es diablo? Referéndose a Judas. El conocimiento del plan del Padre y su propósito dio a Jesús un enfoque adecuado en medio de una gran presión. No estaba su enfoque en este mundo. Sabía a dónde iba. Nosotros también, si sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos también, podemos tener el enfoque adecuado. Jesús se preparaba para asumir el papel de siervo para demostrar humildad ante los discípulos. Cuatro. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Lo mismo que hizo en venir a la tierra, se levantó y vino como siervo a tomar nuestros pecados. Un gran, es interesante, un tal gran contraste de lo que estaban haciendo los discípulos, preguntando, ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor? Y el Señor se estaba tomando, asumiendo el papel de siervo. Por desgracia, los discípulos estaban otra vez discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino. Ellos todavía no alcanzaron a comprender el principio de la humildad. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ellos deberían de ser menos para que otros vieran que Cristo era el mayor. No estar preocupados de decir cuál de ellos era el mayor. La gente de esa época necesitaba tener sus pies lavados porque reclinaron para comer, dejando descubiertos sus pies sucios y polvorientos. Las calles estaban muy tierrosas. ¿Ustedes no tenían, ustedes le dicen aquí, chanclas también? ¿Huaraches? ¿Qué le dicen ustedes aquí? Asfalto. ¿A la chancla, a eso? Sandalia. Ya sabía que no le decían así, bueno, sandalias. Usaban sandalias, chanclas, nosotros le decimos. Ah, ok. Bueno, acaso de eso estaban los pies muy sucios porque las calles estaban muy terrosas. Ustedes me han enseñado bastante gracia, amor. Bastante gracia con mis palabras. Una persona totalmente bañada antes de ir a un compromiso, pero necesitaba que se lavara sus pies al llegar. Claro, los pies estaban limpios porque usaban las sandalias. ¿Se puede leer el Juan 13, 5, hermano? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. La palabra ahí donde dice, Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavarla. Esa palabra es nipto. Es importante. Vamos a ver la diferencia de las dos palabras. Nipto. Esta es nipto. Nipto es decir, lavar indicaba lavar solo una parte del cuerpo. Se utilizaba otra palabra que describía lavarse o bañarse todo el cuerpo. La otra palabra era lo uo. L-O-U-O. Lo uo. Y esta de lavar nada más una parte es nipto. Y lo uo era todo el cuerpo. La colocación de los asientos era importante. Pedro se sentó frente a Jesús, haciendo que él fuera la última persona en tener lavado sus pies. Juan estaba sentado a la derecha de Jesús y Judas estuvo a su izquierda en el asiento de honor. Pero sería como lo estabas viendo. Si estaba a su derecha, entonces a su derecha estaba a la izquierda del que lo estaba viendo. Después de haber visto a Jesús lavar los pies de todos los demás, Pedro se opuso energéticamente a que Jesús lavara sus pies. Y lo sabemos por el griego. 13.6, hermano. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No sabía Pedro lo que decía. No pensaba que Jesús debería tomar un puesto de siervo. La declaración de Pedro fue enfático. Señor, ¿tú me lavas los pies? El Señor le dijo a Pedro pacientemente que él no entendía la necesidad de lavar los pies por el momento, que servía a la vez como un reproche y una invitación a humillarse a la palabra de autoridad de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, lo que ahora hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. El 8, hermano. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro usó la más fuerte negación en griego. O me, nunca, no. Para expresar su desaprobación de la acción del Señor. Y la segunda parte de eso. Pedro se negó a ajustar su pensamiento a pesar que la palabra de Dios claramente demostró que estaba equivocado. Muchos cristianos hoy en día hacen el mismo error. No quieren conformar su manera de pensar a la clara verdad de la palabra de Dios. La tercera parte de eso. La fuerte reprimenda de Jesús indicó que Pedro no tendría afinidad, meros, con Cristo. Meros hablaba de la comunión o resultado de la comunión. Ya había sido bañado, como quien dice, o luó, limpio en completo. Pero sí tenía que ser nipto de lavarse los pies. Y en lavarnos de los pies, entonces podía tener comunión con el Señor. Pedro era entusiasta y sincero, pero estaba equivocado. No escuchó con atención las palabras del Señor. Todavía no entendía. 13.9 Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Si no, también la mano y la cabeza. Bañarse, luó, esa es la palabra, luó en lo griego, se refiere a un baño del cuerpo completo. Jesús usó esta palabra para expresar la purificación única que pasa en el momento de poner la fe en Cristo solamente. Si puede leer Tito 3.5 Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice en Tito 3.5, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa palabra, lavamiento, no es nipto. La palabra es lutrón, que la base es luó, que es totalmente bañarse, no nada más una parte. Así es que todos nosotros ya estamos totalmente purificados, así como lo era también Pedro. Pero necesitamos que estar también en comunión con el Señor. Como dice aquí, El lavado luó para la salvación ocurre solo una vez, pero la limpieza nipto de los pecados hechos después de la salvación es hecho muchas veces durante la vida de un creyente. Y eso lo hemos visto ayer cuando hablamos en primero de Juan sobre la comunión. Que el que confese sus pecados podemos estar en comunión con el Señor. Decir lo mismo que dice el Señor. Si Dios dice que es malo, nosotros también estamos de acuerdo con el Señor, que no está bien. El cambio de Jesús del singular al plural indicaba que alguien ahí no era salvo. No había sido limpiado o justificado. El once, hermano. El comentario de Juan confirma que Jesús se refirió a Judas Iscariote, el discípulo inconverso. Judas no era creyente, no estaba justificado. Así es que tenemos una gráfica aquí, a ver si... Tenemos la cruz y en la cruz Cristo tomó nuestros pecados. Por fe, nosotros ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo y recibimos la justicia del Señor. Tenemos una posición eterna, estamos revestidos en Cristo. También tenemos una condición temporal, que podemos estar caminando en la luz o podemos estar caminando en tinieblas. Caminando por el Espíritu Santo, el WG es por la carne, pero no sé por qué dice WG. Tenemos el pecado que viene por la carne. Nunca va a venir el pecado por el Espíritu Santo, pero si confesamos nuestros pecados, podemos estar en comunión con el Señor. La realidad de la salvación, la realidad permanente, que somos salvados de la pena, del pecado. Cristo ya pagó la paga del pecado, que es la muerte. Y tenemos el creyente en viva, que es donde estamos ahorita nosotros, lo presente. Y estamos salvados del poder del pecado, más al justo, por su fe, viviremos la vida cristiana igualmente como recibimos la salvación, por fe. Y luego la realidad futura, que al punto que seamos abarrotados en el rapto, estamos salvados de la presencia del pecado. I think the next one is the same one, Britt. Thank you. That's it? Yeah. Would you be able to, like, during supper, film some guys if they wanted to come and give their testimony? Vamos a, si a alguien le gustaría dar su testimonio, para que lo recordemos aquí. En cuanto a que... En cuanto a que... Gracias.